Una obra única en el país, con una inversión de más de 900 millones de colones, con el objetivo de mantener este sector de la Ruta 2 a la altura de la Hortensia habilitado, dejando atrás inconvenientes como los de 2022, cuando un deslizamiento tuvo este sector cerrado por tres semanas. También este muro busca la protección de las nacientes que brindan el agua a buena parte de Pérez Celedón. Aquí se lo presentamos. Un proyecto único en su tipo en Costa Rica. Un muro para control de deslizamiento, con un valor de 913 millones de colones. La caída de material en la Hortensia provocó cierres extensos en la ruta en los últimos cinco años, dejando pérdidas millonarias en la zona. Se gestionó un proyecto de diseño y construcción de un muro para contención de lodos. Ese concepto es único en el país, porque no hay otro de estos en ninguna parte que haya desarrollado Conavi. Es una obra que cuesta aproximadamente 913 millones. Es una cantidad considerable, pero pueden ver que es una obra, podría catalogarla como faraónica, en el sentido de que es un muro de un metro y medio de ancho, con una fundación de dos metros de ancho para contención de esto. ¿Qué es lo que va a hacer este muro? Este muro lo que va a atrapar son los lodos, que esos lodos no pasen a la parte primero de la carretera y segundo a la parte de las fuentes de agua que hay acá. Además de evitar que la carretera se cierre, el proyecto también previene daños en las nacientes de agua. El enfoque ambiental en este sentido quiere decir que abajo hay dos fuentes de agua, el río Seco y el río Quebradas. Ambos son afluentes de agua de las que tomamos todas las personas que vivimos en Pérez Celedón. Entonces, esto era súper importante para nosotros, digamos, que este muro cumpliera una doble función. No solo social, digamos, que es en la mitigación del riesgo, sino ambiental también, en el sentido de que no contaminemos nuestras fuentes de agua. El apoyo de las autoridades fue fundamental para levantar este muro, que en este momento tiene un 76% de avance en la obra. Por eso fue que fue tan importante para nosotros agarrar este punto en específico y tratar de atacarlo con una obra que pudiera mitigar esto. Como les digo, es una obra costosa, pero que gracias a la ayuda, digamos, del gobierno, del director ejecutivo y del gerente de conservación, se logró materializar. O sea, se logró visibilizar la importancia que tiene esto socioeconómicamente para el cantón de Pérez Celedón y no solo para el cantón de Pérez Celedón, sino para toda la región sur del país, ¿verdad? Que es una de las rutas, como les dije, más importantes. Logramos visibilizarlas, logramos que nos entendieran en la parte jerárquica, digamos, tanto de Conavi como del MOP. Y no dudaron en el momento que presentamos el proyecto para darnos los recursos para construir esta obra tan importante. Este muro viene ligado a proyectos complementarios como un pozo para el manejo de aguas que vienen desde la montaña. Baja una quebrada, ahí se puede ver, hay un flujo de agua constante acá, o sea, de verdad que Pérez Celedón está bendecido en ese sentido. Entonces, estamos construyendo una captación de agua en Aquim, que es un pozo, para que el agua sea canalizada a través de la carretera y no cause, digamos, por así decirlo, algún tipo de inundación en la carretera cuando esa corriente de agua crezca en invierno. La carretera se corrió algunos metros de su diseño original y el muro contará con una protección pensando en los conductores. Se realizó un cambio geométrico en la carretera debido a que el carril interno pasaba exactamente donde está el muro. Entonces, nos tocó que corrernos hacia acá un poco para darle mayor espacio al muro. Este proyecto todavía no está terminado, hace falta muchas obras en el sentido de seguridad vial. Estamos construyendo un sistema de contención rígido, tenemos que contenerlo con un sistema flexible. Vamos a colocar lo que se le llama una barrera flex beam, que es una barrera de contención vehicular. Por si algún vehículo choca, la misma barrera lo devuelve y vamos a dejarlo señalizado con señalización vertical. Que es la idea, digamos, ya para finalizar el muro, que no solo sea, digamos, para contención, sino también que tenga toda la señalización del caso para que los usuarios de esta ruta puedan transitar sin peligro alguno. Después de que el muro se concluya, vendrán las labores de mantenimiento constante para ir sacando los sedimentos que retenga. Mediante los contratos de conservación vamos a ingresar por detrás y vamos a estarlo limpiando constantemente, que es una actividad súper sencilla de hacer y que no nos va a tocar que invadir la carretera, no nos va a tocar que cerrar el paso y no nos va a tocar que se retrase, digamos, por así decirlo, la economía de Pérez Celedón, porque si ustedes saben, por esta carretera transita toda la economía de lo que es el sur del país y lo que viene hacia Pérez Celedón, por aquí entra todo el combustible y por aquí sale toda la basura. Entonces, digamos, de una manera fácil de decirles que esta ruta cerrada causa pérdidas millonarias al sector productivo de Pérez Celedón, causa pérdidas a las personas que tienen que transitar esta ruta, ya sea por actividades económicas o por salud, muchas veces porque son trasladados en ambulancias hacia los centros de salud. Se espera que la obra esté terminada el 15 de noviembre y podría ser replicada en otras zonas del país. Ya crea un precedente, ¿verdad?, de una obra que se construyó para un fin específico, por diseño y construcción. Queda el precedente, fue con una empresa que de hecho no había participado nunca con Conavi. Entonces, crea un precedente de verdad único en el país para que las demás zonas del país, o incluso en la región brunca, se puedan construir obras de este tipo y de este calibre, que si bien es cierto vienen, son onerosos, ¿verdad?, pero vienen a darle una mitigación del riesgo a un problema que teníamos todos los de la región sur. En este momento se ejecutaron 613 millones de colones del total del valor de la obra, que es 913 millones de colones, en el muro de la Hortensia, en Pérez Celedón. A mediados de noviembre estaría finalizada esta obra única en el territorio costarricense y que está ubicada aquí, en la Hortensia, en Pérez Celedón. Trabajo en cámaras de Alan Cascante y un servidor, Johan García Gómez, para TV Sur.